Hola bikineros, hoy toca unboxing, como lo grandes Bikineros del mundo, bienvenidos a este canal que os agradece lo primero de todo los comentarios, los likes y las suscripciones y sobre todo que compartáis los vídeos, ¿para qué? para seguir creciendo si no estáis haciendo ninguna de estas cosas, entended que si os encontramos un día, surreventamos lo mismo que si no lleváis a Diffres a hacer las cosillas o al otro patrocinador, los patrocinadores son sagrados a eso vengo bueno, hoy toca unboxing, unboxing, nunca he hecho uno, he visto un montón hay un youtuber que llama unboxing, bueno, no sé lo que significa unboxing es unboxing, que es sacar de la bolsa, es decir, que vamos a llevar a la 101 son 100 kilómetros, yo creo que lo voy a hacer en 10 horas o más, menos de 10 horas estoy seguro que no lo voy a hacer y si voy bien, lo que voy a hacer es pararme a comerme un bocata de mortadela antes de la meta para llegar a las 10 horas, porque es mi reto si no llego a 11, estaré contento, 10 y pico lo veo bien por debajo de 10 me parece imposible ¿por qué? pues sobre todo porque está lloviendo estos días en Ponferrada y bueno, alrededor está lloviendo porque Murphy no falla, Murphy viene a este puto mundo para jodernos pero he estado poniendo unas velas a Jesucristo, BICETV y creo que nos va a ayudar, y de hecho, ahora mismo luce el sol en la cornisa cantábrica no lo sé, por debajo de los montecillos que tenemos aquí que en el otro lado del muro está, no Invernalia, sino el Bierzo que es igual de duro en invierno y en abril se ve que no perdona me cago en... en fin, espero que mis plegarias a Jesucristo pues surta al efecto y finalmente haga bueno no vuelva a llover de aquí a... dentro de 48 horas aproximadamente o 36 horas y que esté el terreno no seco seco, sino un pelín pisado y haga un solazo que te cagas me encantaría que fuese 8 de la mañana, 17 grados y así hasta las 6 de la tarde y luego birra, botillo, lo que haga falta pero a lo que nos trae hoy el tema fuera es el unboxing yo tengo esta mochila Fox Convoy de 12 litros 12 litros puede que sea mucho pero, bueno, es lo que hay ¿qué llevo en la mochila? muy fácil pues llevo las gafas, un verdugo lo de las gafas, guantes, toda la mierda un fuet, un litro de leche sin lactosa la equipación de bikineros el estuche con las pinturas para los ojos se dan un poco de contorno y demás mostaza unos flanes los flanes no pueden faltar, ¿eh? los flanes no pueden faltar ¿qué más llevo por aquí? el chubasquero no puede faltar el chubasquero pavento otra vez media docena de magdalenas y por último ¡ay! que no sale, joder, que no sale un plato de espaguetis sí, señor espaguetis de los buenos, ¿eh? joder esto me va a venir muy, muy bien mmm, riquísimo este que de mierda pero, ¿cómo voy a llevar yo todo esto? es que es imposible yo creo que los espaguetis me los voy a comer antes de salir y las magdalenas también y el fuet me lo voy a enchufar en el calcetín si fuese una espada y voy a ir dándole caña mientras que subo los paredones bueno, me consta que el resto van parecido de equipamiento hemos ido hablando estos días tenemos un grupo de WhatsApp evidentemente, como todo Dios que los grupos de WhatsApp que no tenga un grupo de WhatsApp es que no tiene dedos para escribir bueno, estamos todos parecidos yo creo que bueno, diría que soy el único que iba a chubasquero lo demás me parece que hay consenso y hagamos de todo hay uno que sí que le mola la lactosa la lactosa forever es un fan de la lactosa es intransigente con la lactosa o sea, dice yo cualquier cosa voy a pedir un cachopo ¿tiene lactosa? no y le pega dos tiros en la nuca es así la gente está muy loca bueno no sé no sé que sea lo que Dios quiera desde luego estoy muy giñado y bueno no tenemos nada que hacer en todo el día así que será cuestión de si no se puede ir padelando ir andando cuidaos mucho y no sé yo creo que lo suyo es que recéis conmigo porque si no es por él yo creo que no 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 y 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 no Gracias por ver el video.